Hola amigos de Sentido Conferencia Castellana, nos encontramos con el buen amigo diputado federal Santiago González de Nuevo León. De Nuevo León. De Nuevo León, perfecto. Estamos tratando, bueno vamos a tratar el tema de los delegados que ha ocasionado mucho ruido, 12 gobernadores se niegan rotundamente a sentarse con los delegados cuando ya fue aprobada la ley en el Senado. Fernando, queremos pedirle opinión porque Nuevo León, de hecho sabemos que el gobernador de Nuevo León sí se sentó. Ya se sentó. Ya se sentó. No quería, pero. No, no quería, ya se convenció. Ya se convenció. O sea, ¿por qué esa resistencia? Mira, yo creo que voy a dividirlo en dos partes. Primera, la pregunta para esos gobernadores y en general para todo el pueblo de México. Número uno, que acaso en este momento no hay delegados federales en cada entidad, sí los hay. ¿Cuál es la única diferencia? Que ahora no va a haber 60 delegados, va a haber uno. Es lo mismo. Dicen los gobernadores que se vulnera la autonomía. Eso quiere decir que tenemos 80 años vulnerando la autonomía de las entidades. La primera parte. Segunda parte que es yo creo que lo más trascendente. Los gobernadores estaban acostumbrados a imponer delegados. Imponían al diputado que perdió, al alcalde que perdió y a todos los que perdían ahí los metían o al que ya estaba en el ocaso de su carrera política, pues por ahí lo ponían en una delegación porque en casi todas las entidades había alrededor de unos 50 o 60 delegados. Entonces ese es, creo yo, el motivo por el cual estos gobernadores se niegan. Pero hay que decirles, señores gobernadores, tenemos 80 años teniendo delegados en toda la república, en todos los estados. Ahora, en este caso, el temor, sabemos que no es precisamente el hecho es que vayan a ser vicegobernadores porque no van a manejar recursos. No. Van a fiscalizar que se apliquen bien. Que se ejecuten los programas. Que ejecuten los programas y que, bueno, no se desvíe el dinero. Hay dos cosas. Una es que efectivamente los mismos gobernadores, a través del gobierno federal, cuando bajaban esos recursos, los mismos gobernadores ahora sí que hacían todas las licitaciones, los concursos y los asignaban a los amigos o compadres. Señores gobernadores, eso ya no va a ocurrir. Y probablemente sea parte del dolor que ahora ya no van a poderle sangrar a la economía nacional a través de lo que antes recibían vía la federación. En este caso, la pregunta que se hace la gente es, bueno, entonces ya no va a haber un delegado de, por decir, de Zagarpa, otro delegado de Agricultura, otro delegado, o sea, o si van a existir. Coordinadores. Coordinadores. Habrá coordinadores de cada área bajo el mando de un delegado estatal. Que va a acordar directamente con el presidente de la República. Con el presidente. Sí que hay un coordinador nacional de delegados. Ajá. Acuerdan con él y él con el presidente. Y es que esto es muy simple. Yo no sé ni tengo noticias de cuántos presidentes habrán hablado con algún delegado en su vida. Yo creo que con ninguno. Ahora para el presidente López Obrador va a ser muy sencillo. Oye, háblale al delegado de Nuevo León. Punto. Incluso le va a hablar para decirle, oye, ya me enteré que allá en Nuevo León o en Coahuila o en Tamaulipas o en Chiapas andas haciendo negocios. Entonces, ya dijimos que la cuarta transformación es fuera corrupción. También para eso le sirve al señor presidente, para tenerlos más cerca y vigilarlos. En este caso, los gobernadores que están en pie de guerra contra esta iniciativa, con esta ley, ¿crees tú que realmente están defendiendo? Yo dicen, defendemos a nuestro Estado. No. Están equivocados. Yo creo que la mejor defensa del Estado es trabajar bien. Y como dice el propio presidente López Obrador, no robar, no mentir y no traicionar. Y a eso deben de estar convocados todos los gobernadores. De hecho, yo diría que incluso los gobernadores, ahorita que están ganando más que el gobernador, bájense el salario de los gobernadores, bájense el salario de sus alcaldes y también los diputados locales, porque están ganando más que los regidores. Hay casos en los que, por ejemplo, ahorita los diputados federales ganamos 74. De 200 no sé qué bajó a 74. El presidente quedó como en 105. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que tenemos alcaldes que ganan 150 mil más que el presidente. Por eso, hay esas discrepancias. Tenemos que convocarlos a que se bajen los salarios también. Ahora, ¿qué pasará si no aceptan? Porque están muy reacios. Si no aceptan... Ya es una ley. Ya no es de que yo no quiero. Ya es una ley. Lo acabamos de aprobar la semana pasada aquí en la Cámara de Diputados. Ya existe... Los delegados ya existen como figura jurídica. O sea, pero ¿hay algún tipo de sanción o alguna situación que puedas obligarlos a hacerlo? Bueno, es que cada quien... Ahora sí que debe trabajar en su esfera. Los señores delegados van a trabajar en las esferas que han estado trabajando todos los delegados en el pasado reciente. Y eso es muy sencillo. Aunque no platiquen con el gobernador como quiera, ellos van a ejecutar sus programas. O sea, con o sin el gobernador. Así es. Sí, sí, sí. Y no es que se les esté suplantando ni nada. Cada quien tiene función distinta. Y para eso existe en la ley orgánica, por ejemplo, de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Economía, etcétera, etcétera. Es decir, todos tenemos una función muy bien definida. Ok, pues qué bueno que nos aclaras esto. Porque ciertamente, por ahí platicando con alguna gente nos dijeron, mira, con o sin el gobernador vamos a trabajar. Así es. O sea, es preferible que estemos en la misma frecuencia. Y te voy a decir quiénes son los que tienen más gusto de que estén los delegados. Los señores alcaldes. Porque hay veces que los gobernadores retenían los recursos federales, no los soltaban. Y ahora no, ahora va a ser muy sencillo. El delegado directamente a los municipios. Entonces, son los más felices o deben ser los más felices. Yo creo que sí, pero no lo dicen. Hay mucho bienestar para los municipios del país. Los más de 2,400 municipios. Qué bueno, me da mucho gusto. Me da mucho gusto. Mauricio, al contrario. Qué amable como siempre. Gracias, amigos. Bueno, seguiremos informándoles al respecto. Y bueno, es un llamado a los gobernadores que están poniéndose, ahora sí, que en guerra, en pie de guerra en contra del presidente de la República. No van a sacar nada bueno. O sea, está blindadísimo, blindadísimo. Como jamás habíamos visto a un presidente de la República. ¿Estás de acuerdo? Completamente. Es un presidente auténtico y además con toda la legitimidad que pudiera tener cualquier presidente. O sea, ¿qué hacen ustedes gobernadores contra un gigante? O sea, está bien difícil, ¿no? Sí. Mejor, alíñense. Así es. Alíñense por el bien de los estados. Y por el bien de México. Y de la gente. De la gente, principalmente. Muchas gracias, Mauricio Fernández Díaz, transmitiendo aquí de la Cámara de Diputados con Reina Luisa Villafuerte. Un saludo, un abrazo, amigos. Gracias.